¿Cómo estáis? Porque además después de la segunda sesión al día siguiente me volví a lavar el pelo aquí en mi casa y me puse el champú azul, me lo dejé activar bastante ahí y después me eché una mascarilla, medios puntas, la tuve por lo menos 20-30 minutos y luego me enjuagué y la verdad es que lo he notado en mi pelo. Pero esta parte de aquí abajo está como más dorada, más rubia, así que es lo que falta solamente para que esté totalmente blanco, así que si queréis me acompañáis, si no pues colgad y al vídeo. Pues ya estoy en busca del coche que no sé si está en su sitio o qué, bueno, la putada del pelo blanco es que cuando no te puedes poner nada, no te puedes poner espuma de color, no te puedes poner nada y aquí llevan fallas, o sea en menos de un mes ya están las fallas aquí y por ejemplo mis moños son más rubitos, entonces va a haber una diferencia grande, pero bueno, como solo me he visto dos veces, no pasa nada. Joder. Ya lo he encontrado, en la otra punta de la calle, estoy tonta macho, o sea, estas cosas me dan rabia porque de verdad no puede ser que pierda esta memoria tan de ayer a hoy. ¿Fue ayer o antes de ayer? ¿Cuando lo cogí? No sé, ya no me acuerdo, me cago. Lo he dicho, que llego tarde. No pasa nada Lorena, no pasa nada, siempre igual, nena. Pues nada, nos vamos. Pues ya estoy aquí preparada con la toalla, la bata, la bolsa, me ponen aquí todo para estar perfecta, que no me manche nada, porque van a empezar ya con la decoloración, me van a decolorar esta parte de abajo, porque la parte de arriba, como ya os he dicho antes, está muy blanca ya y el blanco ese que yo quiero se va a conseguir con los lavados, con el champú azul. También me comentasteis con el champú violeta, violeta azul, no sé qué diferencia habrá, pero creo que más o menos dará el mismo resultado. Así que, bueno, yo ya estoy preparada. Pues ya está, quedan tres minutitos más o menos para que me lo quiten. Tengo algunos mechones, este por ejemplo, que está muy muy blanco hasta prácticamente la punta. Este no me lo han querido tocar, tengo algunos mechones así porque si no, corro peligro. Así que esto lo tenéis que hacer en una peluquería, por favor, o si no tenéis muchas nociones, en una peluquería, porque os podéis cargar el pelo. Bueno, tengo el mojado, me están poniendo aquí productos de hidratación, porque está pidiendo, me está diciendo dame. Y este es el resultado ya, por fin estoy súper contenta. Este ya es el pelo definitivo y algunos tonos que me puedan quedar aquí se van ya con el tinte, o sea, con el champú azul, que es el que utilizo. También me habéis dicho que está el champú violeta, pero bueno, yo creo que iré cambiando, lo puedo probar o no. Importante saber que si queréis empezar este proceso, es un proceso largo. No a todo el mundo le queda el blanco que quiere, en el que ya entra el mantenimiento, el cómo te lo cuides, el cómo te lo hagan, en qué peluquería te lo hagan o en los productos que utilicen. Porque ya os digo que esto en mi casa no lo podría haber conseguido creo que jamás. Los tratamientos que utilizan aquí, el Careplex o hay varios, pues creo que son muy importantes para no cargarte el pelo. Voy a poner una imagen de cómo lo tenía al principio de todo este proceso, que si recordáis en el primer vídeo de este proceso de pelo blanco, tenía una raya de cuatro meses, tres, cuatro meses llevaba una raya aquí, muy negra, bueno, muy negra. Yo me la veía muy negra, pero no es un pelo negro, era un pelo castaño oscuro. Y hasta ahora, ¿cómo ha quedado? Si podéis ver, tenía el pelo con bastantes tonos, aquí abajo tenía el pelo más anaranjado, por arriba tenía muchos tonos. Y esos tonos se han tenido que ir corrigiendo durante estos tres sesiones, que también me han dicho que mucha gente no lo consigue ni a las tres sesiones. O sea, es un proceso largo en el que si no te quieres cargar el pelo, tienes que ir a la peluquería. Parece mentira, pero de todos estos años que me he estado tintando el pelo, sí que podía entender algo, sabía lo que me iba bien, lo que no, pero no conseguía aprender el tema de volúmenes, a veces se me quedaba un color que no era el que yo esperaba y no sabía por qué. Y eso o lo aprendes con el tiempo o te lo explican o no sé, pero bueno, las peluquerías pues eso obviamente lo saben. Así que bueno, os dejo aquí abajo en el vídeo, como en vídeos anteriores, es Urban Colors, está aquí en la calle Góngora número 10 de Valencia. Aquí es donde me lo han hecho a mí. Me lo intentaré dejar a ver más o menos cómo me queda raya, un poquito más de raya o un poquito menos y ya está, porque a veces me siento mucho mejor cuando llevo uno o dos dedos de raya. Creo que me queda mejor por mi tono de cejas, de pestañas también y porque yo creo que se ve que yo no soy rubia natural, enseguida se ve que yo puedo ser un poco oscura. Así que nada, voy a terminar este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo estos tres vídeos que no se hayan hecho pesados. Por aquí arriba os voy a dejar el link del primer vídeo y también os dejaré el del segundo vídeo. Nos vemos el próximo lunes con más cosas. Muchísimas gracias a todos, porque ya vamos por 900 y algo suscriptores y estoy súper contenta de que me sigáis aquí semanalmente y estoy muy agradecida. Así que si es nuevo aquí, bienvenido. Te espero por aquí abajo por estos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!